Volverás esta noche otra vez a encontrarte en mis sueños Llegarás otra vez a brindarme un instante de ensueños Y aunque sea en sueños y te tenga por unos momentos Llegarás una estela de amor en mi pensamiento Surgirás entre nubes y estrellas brillando en la sombra Y a mí descenderás cuando escuches mi voz que te nombra Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche Sé que tú volverás porque vuelvo a soñar esta noche Y aunque mi despertar ponga fin a tan dulce derroche Sé que tú volverás porque vuelvo a soñar esta noche Surgirás entre nubes y estrellas brillando en la sombra Dentro de vela ¡Gracias!